... Sobre todo yo quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento, a su alcaldesa, por todo el trabajo que está haciendo conjuntamente con la Junta de Andalucía para ese plan de reactivación del Parque Empresarial de Santana. Saben ustedes que hace ya algún tiempo la Junta de Andalucía transfirió algo más de 6 millones de euros al Ayuntamiento y también el uso de los terrenos y de las naves precisamente para que se hiciera una transformación, un cambio para que el Parque Empresarial pudiera atraer a nuevas empresas, a nueva inversión. Con el anterior Gobierno municipal este plan se paralizó y ahora, gracias a la nueva alcaldesa, se ha desbloqueado. Ya podemos decir que esta primera fase, donde prácticamente es demoler algunas naves y adaptar otras, pues va a terminar a finales de este año. Hoy, en concreto, se le ha dado la autorización –está aquí el director general de IDEA, ya incluido en esta entrada–, se le ha dado la autorización para la última gran obra de esta primera fase y en el año 2024 se llevarán a cabo la construcción de las nuevas naves, así como un centro también administrativo y de restauración. Por lo tanto, yo lo que quiero es poner en valor el compromiso de la Junta de Andalucía para la reactivación del Parque Empresarial de Santana. Y va a ser una realidad. Nosotros cumplimos lo que prometimos y ayer mismo en Consejo de Gobierno se aprobaba también una nueva ampliación para la depuradora. Por lo tanto, creo que eran 5,7 millones de euros. Por lo tanto, son inversiones que se están realizando aquí. Ese campo de fútbol, ¿verdad, querida alcaldesa? Que también por parte de la Junta de Andalucía se transfirieron los 9 millones de euros y que se están dando los pasos necesarios para que pronto sea una realidad. Y, en concreto, en el día de hoy vamos a reunirnos con algunos directivos de la Fundación CETEMET para conocer de primera mano su trabajo. Es un gran ejemplo de lo que se puede conseguir aquí en este centro, en este parque empresarial. Tienen proyectos importantes, proyectos de futuro en cuanto a infraestructuras tecnológicas vinculadas al sector ferroviario. Por lo tanto, nosotros, desde la Junta de Andalucía, a través de TRADE, vamos a mostrar nuestro total apoyo y nuestra total colaboración. Porque, al final, TRADE va a poner en marcha, a principios del año que viene, hasta el año 2027, mil millones de euros de herramientas financieras, de líneas de financiación para ayudar a proyectos estratégicos, a proyectos importantes. Y decirles que este Gobierno de Juanma Moreno es un Gobierno absolutamente municipalista. ¿Por qué digo eso? Pues porque desde que llegó Juanma Moreno al Gobierno la financiación incondicionada a los ayuntamientos se ha incrementado año a año. En concreto, desde el año 2018 tenemos en el ayuntamiento 200.000 euros más. Por lo tanto, cada año esa patrica, esa participación en los tributos de la Junta de Andalucía irá incrementándose para que los ayuntamientos tengan también una mayor disponibilidad, una mayor capacidad para ejecutar todas las necesidades y los servicios públicos que son básicos. Y nada más. En el día de hoy esto es lo que le queríamos contar, nuestro total apoyo y nuestro total compromiso para que la reactivación del parque empresarial de Santa Ana aquí sea una realidad y que poco a poco vayamos transformando este parque empresarial para que en un futuro puedan venir nuevas empresas, puedan venir inversiones y que se genere riqueza y empleo, que es lo que hace falta.